Después de entrenar al primer grupo de hacedores de discípulos, deberás elegir con mucha oración a coordinadores calificados para supervisar el ministerio de ser discípulos de tu iglesia. Uno para los hombres y otro para las mujeres. Las iglesias más grandes necesitarán varios coordinadores. Por ejemplo, un hombre y una mujer para coordinar a los estudiantes en la secundaria. Un hombre y una mujer para coordinar a los de 20 a 30 años. Y en este caso, un coordinador ejecutivo para supervisar el proceso completo. Cuando un nuevo creyente o un miembro por traslado se une a tu iglesia, lo normal es que llene algo como una tarjeta de decisión. El ministerio del coordinador es inmediatamente emparejar a cada nuevo creyente o miembro por traslado con un hacedor de discípulos entrenado. Tenemos un excelente software que desarrollamos para ayudarle a escoger, emparejar y dar seguimiento a su equipo de hacedores de discípulos. Solo haz clic en Discipler Tracking en nuestro sitio de web.